Para lucir bien, he elegido a Beauty Aesthetic International Spa. Por eso voy a Beauty Aesthetic International Spa. Ahí encuentro una amplia gama de tratamientos con la mejor tecnología y asesoría nutricional. Se los recomiendo. La respuesta a la trivia es la C. Guatemala cuenta con 7 humedales. Hicimos el recorrido en kayak entre los manglares y la Boca Barra, algo fascinante que nos colmó de inspiración. Remar en kayak en estos parajes nos hizo ver que Manchón Guamuchal está formada por sistemas de canales y lagunas formadas por los deltas de Tres Ríos, Ocos, Tilapa y Pacaya. La belleza de los canales cubiertos de mangle de cuatro especies, el bosque seco cercano a la playa y la Boca Barra hacen del lugar un destino especial de gran diversidad biológica, donde podemos encontrar peces, crustáceos, aves y hasta reptiles. Todo de singular belleza escénica. La barrita es el lugar en donde el canal principal se une al mar en una boca barra transitable temporalmente según las mareas. Bueno, ya terminamos el taller que Andrea Nava le dio a los niños del chico en medio ambiente y cambio climático. ¿Cómo te fue? Bien vida, me encantó la experiencia, es diferente, totalmente diferente porque son niños de diferente lugar, ¿verdad? Les encantó la actividad, aportaron bastante, participaron y al final fue como algo donde todos participaron, no solo los líderes sino que todos los niños y bien bonito porque aprendieron bastantes cosas. ¿Qué es lo que más aprendieron según tú? Aprendieron acerca de los desechos, la basura, separar, separamos la basura por botes, ¿verdad? Todos los niños participando bien lindos, también los maestros, algunas mamás que estuvieron apoyando y aprendieron los diferentes botes de basura para separar los residuos. El manchón ubuchal es un humedal con una extensión de 13.500 hectáreas y es uno de los siete humedales que Guatemala tiene inscritos en la lista Ramsar. Rigoberto Chex es un pintor con una técnica moderna, pero está inspirado en costumbrismo y también en tradiciones de Guatemala y especialmente de las comunidades, así que yo creo que estabas como pez en el agua. ¿Alguna vez habías hecho un taller con una comunidad como la del Chico? No, nunca había tenido una oportunidad tan linda como la de hoy. ¿Qué es lo que más te motivó de estar ahí y qué fue lo que te impactó? Bueno, el lugar, muy lindo, precioso, no había conocido, tuve este privilegio y especialmente el haber trabajado con los niños y vi en el rostro de ellos una alegría, una sonrisa, mucha emoción y los niños se inspiraron para plasmar algunas costumbres del lugar en donde estamos. Bueno, algo que quiero contarles es que los niños no querían soltar las pinturas, ¿correcto? O sea, ellos debieron haber entregado esas pinturas y las debíamos de tener acá, ahorita. Sí, así es. Sin embargo, era porque ellos de plano que querían enseñárselo a sus padres, estaban tan orgullosos que querían llevarlas a casa. Así que después, mañana, pasado, nos las van a hacer llegar y bueno, eso fue tal vez lo más bonito para mí. Sí, la verdad, sí, porque nosotros también tuvimos la idea de recoger las obras. Para mí estas son obras, son inspiraciones y de hecho los niños se inspiraron, pero también tenían esa ilusión de enseñarles a sus papás, ¿verdad? Y luego, pues de plano, nos lo van a hacer llegar. Ya lo verán, a cámara. Lo interesante es que todas estas obras, tanto la de ustedes como la de los niños, se van a exponer en el Palacio Nacional y van a servir para una subasta que va a funcionar como recaudación de fondos para los útiles escolares de los niños de la comunidad del Chico. Así que si quieren ustedes participar en esta subasta, comprar algunos de esos cuadros, comuníquense a los teléfonos que ven en pantalla para que ustedes sepan cuándo va a suceder este hallazgo. César Fortuny es un gran artista de la plástica guatemalteca. Yo quisiera que me dijeras qué sentiste, estar con estos niños del Chico, que aprendieron. ¿Cuáles son tus inquietudes al respecto? ¿Qué te dejó adentro del corazón? Me dejó algo muy grande, que es haber estado en contacto con esa niñez que me recuerda a mi juventud, donde yo aprendí a pintar cuilapa, lo mismo sentí con esos niños, darme con ellos. Y ellos sintieron lo mismo también, gente que no quería dejar de las clases, sino que estar ahí y llevarse su cuadro. Y por eso es que nosotros dejamos que se abran a nuestros cuadros, para no utilizarlos para una exposición. Yo creo que ya lo querían adaptar como el tío César. Sí, muy emocionante es lo que te puedo decir de esos pantocos. Fíjate que estaban realizados. La mera verdad, nunca habían tenido contacto con acrílicos, nunca habían tenido contacto con una dirección. Y pues fueron saliendo obras de diferentes temas. A pesar de que eran aproximadamente 25 o 30 niños, logramos con los tres pintores, logramos plasmar varios temas y todos salieron muy, muy bonitos. De verdad hay obras de arte lindas, con mucha creatividad, son muy naturales ellos. Y algunos inclusive hasta dieron un poquito más, quisieron pintar más de la cuenta. Y bueno, no se querían desprendir de las obras, ellos querían llevarlas y presumirlas con sus papás y familiares. Así que de momento ellos tienen las pinturas. Bueno, la concientización ecológica era lo que realmente contaba la misión ahí. Pero viste algún niño súper dotado. Por supuesto, habían, inclusive eran los más pequeños. Tal vez por ser por la misma edad, tienen más libertad. Y vi que había mucha aptitud. Como te repito, en medio de mucha carencia de todo tipo. Entonces creo que sí, esto va a motivarlos muchísimo. Y espero que tal vez más adelante haya algún otro programa contigo y podamos dar un seguimiento. ¿Verdad? Entonces, y ver de qué manera nosotros hemos plantado esa semilla en ellos. Bueno, mientras tanto, esperen esa exposición en el Palacio Nacional. Regresamos al Hotel Casa Mar Azul, donde nos deleitamos de una velada inolvidable con una puesta de sol espectacular. Y descansamos en habitaciones de lujo para volver con energías al día siguiente. Bueno, y seguimos en mediaciones de Casa Mar Azul, un hotelazo. Pero bueno, aquí tenemos esteros. Aquí tenemos por donde navegaban los mayas, de forma, en el mar, ¿verdad? Es cerca de Champerico, rumbo a Tacalicabaj. Y bueno, está un montículo. ¿Qué habla Bel? Fíjate que este montículo, según estudios, pertenece a la cadena de montículos. Casi 300 montículos situados en el área de Retableo. Que es un símbolo de unión entre los olmecas y los mayas. Imagínate que hace tiempo eso, ¿verdad? Es increíble. Y tuvimos la suerte de tener uno aquí en la propiedad. Estamos sobre él. Estamos sobre él. Y saber qué hay allá abajo. Imagínate, si se empezara a excavar con los arqueólogos, ¿cuántos de estos no encontraríamos en todo Retableo? Están cargados de ellos. Sí, están repartidos en Retableo. Qué curioso, ¿por qué están estos postes del Rancho Torcidos? Fíjate que un aire, fue un aire. Sí, fue un aire temporal que los logró inclinar. Y se han mantenido así durante por lo menos cuatro años. Es increíble. Impresionante. Sí, muy bonito. Bueno, ya esta es la despedida formal del programa. Queremos agradecer a la Embajada de Taiwán, Guatemala, quien sin ellos no hubiera sido posible hacer este evento, este show, tanto que hicimos en este programa tan importante. Pero también quisiéramos agradecer a Lucky Men, a Puro Rollo y a todos los hoteles que participaron aquí en Retaluleu, que son parte de Guatemala. Un placer de haberlos tenido por aquí. En serio, alegre de que nos hayan visitado. Y ya saben que las puertas de Guatemala están abiertas. Y también a Linguat, que nos ayudó con toda la logística. Muchas gracias, Henry. Un placer. La pasamos fenomenal. Siempre van a ser bienvenidos aquí en Manasuroyó. Gracias y hasta la próxima. Soy vida, amor, de paz para los secretos mejor guardados. Los secretos mejor guardados fueron presentados gracias al patrocinio de... Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! ¡Suscríbete al canal!